Señoras y señores, bienvenidos. Quiero agradecer la presencia, yo lo estaba diciendo antes, Juan Cristóbal Guarelo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, diría Julio Martínez. ¿Sabes qué querés que te diga? No, 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 lo quiero saludar, ¿quieres ir a la Cámara 1? ¿Saludar a alguien? No sé, no sé por qué pusieron aquí, que esto significa algo la oposición en este panel. No, no, en teoría sí. En teoría sí, ¿ah? Sí. No, no. Acá está el panel de la oposición, allá está el panel más de gobierno, Juan Cristóbal, entonces sí, tiene un significado político. Sí, no, pero no sé si... ¿Pero tú te estabas pegando malo este ahora recién? Sí, no, pero es que pasan los problemas que, bueno, a veces uno tengo que pasarlo para acá, el otro para allá. Es así, ¿por qué Puduji podría estar acá también porque hubo ese independiente? No, porque Puduji, no, no. ¿Quién era con el estacionista? La otra vez no hay compacho malo, te hubiste ido allá, ¿cuál? ¿Cuándo os digo compacho malo? Una plataforma, no te han tan apoyado Pero si me han funado por todas partes No se equivoque, no se equivoque Bueno, a ver Yo lo agradecí Juan Cristóbal, gracias por estar acá La semana pasada Gabriel en parte habló sobre Toti Orellana, la ministra Toti Orellana, sobre el caso de Isabel Amor Antonio Orellana Sobre el caso de Isabel Amor y la pérdida de confianza, a propósito De que había bajado el perfil, cierto Un caso del padre, ese sería el argumento Y al en parte dice, bueno Si fuera por esa Habla sobre el bisabuelo de Antonio Orellana ¿No al en parte? Sí, pero primero Lo que pasa es que al en parte Dijo, mirando a la cámara Te lo digo a ti Mirándote a los ojos Y estaba mirando a una cámara Mirame a los ojos, ahora dilo Te lo digo De nuevo Es que no lo escuché Si Isabel Amor Si Isabel Amor Fue despedida por tu sobrina No, no fue despedida por ella Fue despedida por la ministra Por el gobierno Perdóneme Pero el que dio el comunicado Fue el ministerio de la mujer Y la equidad de género Bueno, si usted me dejara hablar Y yo hablo encantado Pero si usted no me deja hablar Continúe Y esto de venir acá Es matonaje ¿Qué es lo que es? No, porque no Lo que pasa es que Como él hizo un acting Es el show Como él hizo un acting Mirándote a los ojos Y era una cámara Ni siquiera sabía Si estaba mirando la tele O el YouTube Y usted me ¿Por qué dice? Si no lo estaba viendo ¿Usted lo estaba viendo? Es un acting ¿Usted lo estaba viendo? No, yo vi la repetición Si yo no veo este programa Solo he visto Reels Ya Continúa, dale Ya que hacemos acting Hagamos el acting entero Calma Como decía Leo Rodríguez Esto es un show No sé, mire Yo la verdad Esto es un show Yo A ver Este acto como de matonaje Venir para acá Ay, ya tírate al suelo No, no, no Si yo no Señor Guarelo Yo no me victimizo Como lo suele hacer usted Yo no me victimizo Y tampoco Ando a garabato limpio Con la gente A mí me gustaría saber Me gustaría saber muy bien Si usted ¿En qué calidad viene para acá? A matonear, por cierto Si viene en calidad de vocero De la ministra De la mujer Porque parece Que está de moda Que la ministra La defiende a la familia Si viene como periodista deportivo Perdón, se me olvidó Que usted no es periodista deportivo No, no No se pudo recibir de periodista No, porque no puede No puede pagar la universidad 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 No sé cuánto Sí Me gustaría saber Yo también soy guatón Porque usted pidió Usted pidió venir Entonces me gustaría saber A qué es lo que viene Yo vine Ya A decir que yo soy de la concertación No, no, bueno Y que se va a hacer un panqueque Eso es que Yo solo vine a hablar Con el señor acá Al en parte Ah Sí No, porque no voy a venir A hablar de la seguridad De Boris De los venezolanos De los ajustes de cuentas De lo bien que está Argentina De lo bien que está Argentina Mira Todos esos temas Aquí tienen su circo semanal Diario O diario No sé Que ha devenido una especie También de bolsa de trabajo Y de candidaturas Te felicito, Rebo No digo no soy candidato a nada Porque ahora No, no soy candidato a nada Ya acá era algo No soy candidato a nada Donde, claro Se muestran Y como hoy Lo mediático Te lleva rápidamente a la política Tenemos el caso de mi ley Acá Voy a mano Es necesario No sé Hacer esta cosa Pero querría aclarar Y de manera importante Y aquí Esto no es un acto de prepotencia Yo quiero que le lleves Nacional en parte esto Que es la diferencia De la declaración De la señora Amor Que hizo primera Y luego la que salió publicada El borrador Verso la publicación El borrador Real, ya Pero ¿Cuál es el tema de fondo? Aquí tenemos El fallo de la Corte Suprema Que condena a su padre Luego Las contradicciones De Isabel Amor ¿Usted viene de vocero? No, yo vengo a explicar el caso Yo no trabajé Para el gobierno De la Bachelet Ni trabajé Para la PEPA De Razzurri Ni el de Lago No trabajé Para ningún gobierno Yo nunca trabajé Pero hace años Que no trabajo en el gobierno Yo no trabajo en el gobierno Yo no trabajo en el gobierno Porque ahora Bueno, algo Doña Evelyn Algo tirará No, no tengo ningún Interfección Algún centrito Tirará Ok ¿Cuál es el tema de fondo? Las contradicciones ¿Por qué? Porque tú hiciste La vieja maña De sectores de derecha No soy de derecha Señor Yo tengo una coalición De centro Ok De centro-centro Como fra-fra Que utilizaba mucho Jaime Guzmán Que era el tema De retórico Decir Si bien es cierto No es menos cierto Entonces Le decían Señor Jaime Guzmán Aparecieron Tres profesionales Degollados Si bien es cierto Aparecieron No es menos cierto Que el comunismo Mata gente En Siberia Ok Esa era La utilizaba siempre Entonces Esta es la vieja táctica El empate La vieja táctica Como quedó Vieja Vieja Es que tú eres muy joven Entonces no lo viviste Pero yo a Jaime Guzmán Me lo tuve que fumar Mucho en la tele Lamentablemente Yo tenía 8 mal pleicitos Si yo tenía 19 El caso Isabel Amor Me parece que Ya claramente No Sentenciado En la columna De Carlos Peña Del Mercurio Que nadie puede acusar De ser Frente a Plista Ni simpatizante Boric De hecho es un anti Boric Y le ha criticado De manera muy clara Y en reiteradas columnas El ánimo refundacional Y todas estas cosas Que yo también le critico Yo también le critico ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo? Que si tú lees Las dos declaraciones Aquí las tengo Ok Si bien es cierto Que Isabel Amor Es hijo De un hombre Que está Condenado Por el caso Del hijo de Luis Corbalán El ex Secretario general Del partido comunista Aquí tengo el libro De Luis Corbalán Castillo Donde habla de los tormentos Que sufrió Vivir para contarlo Donde habla Donde explica La presencia de un médico Y luego está El fallo De la corte suprema Que lo tengo acá Donde el único médico Condenado Este señor Amor Y luego Cuando uno lee Las declaraciones De esta señora Hay un ánimo Indolente Hay Hay una Una falta De Peso Específico Al problema Incluso Ya se contradice Pero el tema ¿Donde Juan Cristóbal? Aquí dice Por ejemplo En la primera declaración Que da ella El borrador El borrador Que nadie conoció El borrador Dice ella Creo que si hubiese Desesperado Porque hay personas Que Con familiares Que Que raptaron Y torturaron Pero ella después Dice públicamente Al Mercurio Antes de ingresar Como Subsecretaria Estamos hablando De una Subsecretaria Regional Una Seremi Una Seremi O sea Una nimiedad Ah Una nimiedad Aseguró Que había Transparentado Que su padre Se encontraba En proceso judicial Tiempo después Hacerse público El fallo La agrupación Familiar detenidos Apreció Expresó su molestia Por no haberle Informado Sobre los antecedentes Y pidió Que fuese Distituida O sea Hay una diferencia Clara Aquí dice Él le había contado Que No tuvo Contacto Con Sibile El fallo La corte suprema La contradice Entonces Espérate Espérate Que ¿Por qué Un padre Le mentiría A su hija? Ok Y luego Dice La información Eso es lo del borrador La información Después Lo que sale publicado En el diario Dice La información Que se entregó La justicia A través de la condena En la que finalmente Se entregó Con certeza Ser hija A un condenado Por motivo De derechos humanos Hace que las personas Piensen que tenga Una postura confusa Pero en materia Así de grave No puedo aceptar La media Pero eso no lo dijo En el borrador Dijo otra cosa Ahora En relación a lo que Espérate No, pero cuál es El tema de fondo Que si uno lee La columna De Carlos Peña Destacadísimo Jurista Dice que es Prerrogativa De gobierno Decir Quien le genera Confía Si no Quien no le genera Confianza Y la señorita No le genera Confianza En una Seremía Regional Entonces ¿Qué se arma acá? Se arma el clásico Caso de manual De la tormenta Política Inventada Una crisis Una crisis Una crisis donde Aparece Bofill Todos los Columnistas Del Mercurio El señor Alenparte Mirando a los ojos Saca colación Un bisabuelo Que no tiene Vela en el entierro ¿Para qué? No sé Una cortina de humo Generar una Una crisis Política Del gobierno No había No tenía Suficientes Crises Políticas Transformando Y se hablaba Una especie De Carmen Gloria Quintana ¿Y cuál fue La tortura Recedida? ¿No? Perdió la confianza Así fue La sacaron del caso Eso es todo Y eso se transforma En una crisis Política Una especie De terremoto Como el de Valdivia Del año 60 Grado 9,5 Que poco menos Que Boris Tenía que renunciar Que esto no puede ser Que el gobierno Que el Por favor Pero Juan Cristóbal Pero ya Si este terremoto Te inventó ¿Por qué lo insultó Alenparte entonces? ¿Por qué? Porque él hace una Una Relación Mañosa Falsaria Y absolutamente Inexacta De dos casos Que no tienen Relación alguna ¿Por qué? Te puedo decir Con claridad Me parece que No dan los tiempos De que Antonia hubiera Conversado con Su bisabuelo Y decir ¿Por qué Fiste nazista En el año 36? Yo creo que Está ahí equivocado No, es que en verdad Era otra época No tuvo la oportunidad Porque nació 18 años después De que murió No se dio Entonces tú Es distinto Una persona Papá ¿Torturaste? Sí, no te creo No te creo Te quiero No te quiero Es distinto Y además En una En una seremía De derechos humanos En este tipo de cosas No puede haber vacilaciones Ahora, para mí El error Haberla nombrado Desde el principio ¿Por qué? Porque iba a venir Con este problema Y menos cuando Ya no es clara Ni rotunda Y va variando Su discurso En la medida Que el asunto Va avanzando Luego La transformaron En una especie De Juana de Arco ¿No? Una especie de santa Quemada Loguera Cuando simplemente Fue destituida Nada más ¿Cuántos gobiernos Meten y sacan gente? Y está hablando De una seremía No estamos hablando De la destitución Del ministro del interior Por la matanza De la escuela Santa María Que no ocurrió De hecho No destituyeron a nadie No estamos hablando De la De Pérez Zucco Me queda claro el punto Gabriel en parte Te quiero escuchar Mira yo Creo que Está De la relación Entre el borrador Y el no borrador Yo creo que en la casa Nadie entendió nada Pero Algo confundido Lo voy a leer Porque la verdad Es que No tuvimos acceso Al borrador Entonces Usted tuvo Sí Usted viene en defensa De sus sobrinas Si está claro No tengo acceso No pero resulta Que todos los documentos Que he liberado En mi programa No tienen nada que ver Con nadie Señor periodista Que no es periodista Le voy a contar una cosa Bueno Señor izquierdista Que no es izquierdista Señor de centro Que no es de centro Señor de derecha Que no es de derecha No soy de derecha No Señor que mira Mira los ojos Pero mira la cámara Bueno ok Ok Todos tenemos zigzag En la vida Que conteste el emparte Por favor ¿Terminó o no terminó? Si no termine Termine por favor Mire Sobre este caso La verdad Es que Él tuvo acceso al borrador Porque claramente Viene en clara defensa De su sobrina La ministra Y solamente Yo lo escuché Con mucha atención Señor Guarelo Usted podría escucharme Te voy a escuchar En segundo lugar No se trata De una simple seremía No se trata De una simple seremía Primero que nada Una seremía Como esa Isabel Amor Había sido nombrada Bajo el criterio De alta dirección pública La alta dirección pública A Chile le cuesta plata Nos cuesta plata A todos los chilenos Porque hay que hacer Comparación Después lo que yo dije Lo que yo dije Fue exactamente Lo siguiente ¿Es la ministra Orellana Culpable De los antecesores Que tiene? No Lo dije Textual No Esa es la respuesta ¿Es Isabel Amor Culpable De lo que hizo su padre? No Soy yo Culpable De lo que hicieron Mis antecesores Que no son asaltantes Ni ladrones de banco Como dijo usted Y ninguno se ha dedicado A la banca Por lo demás Y tampoco hay asaltantes ¿Pero se dedicaron A la banca? No ninguno Ninguno se dedicó A la banca Fíjese que si se hubiese Dedicado a la banca A lo mejor tendría más plata Pero mire El punto es ¿Soy yo responsable De eso? No señor Guarelo Lo que estoy diciendo Es que el mismo principio Que su sobrina La ministra de la mujer Y la equidad de género Ocupó con Isabel Amor Es el mismo que uno Podría ocupar con ella Y yo sería el primero En defender a la ministra Ok Volvemos al asunto Si bien es cierto No es menos cierto Si bien es cierto Porque Isabel Amor Habla permanentemente Con su padre El padre le negó Que había torturado Pese A que el testimonio De Luis Corbalán Y el a fallo La corte suprema Lo ratifica Dice que no vio civiles En un estadio Que había 10 mil Civiles detenidos O sea No veía la tele Porque hasta Claudio Sánchez Hice una nota Con los detenidos En el estadio nacional Hasta los soviéticos No vinieron a jugar el partido Porque el estadio Era un campo de prisioneros Ok Y dice Yo le creo a mi padre No es lo mismo Haber tenido Un bisabuelo Que militó En un partido De los cuales Sus ideas A la larga Las repudiamos todas 50 60 años Antes que ella naciera Y que no tuvo Ninguna posibilidad De conversar Si ella hubiese tenido Un padre Metido en algún lío Delincuente Torturador Sapo Y ella le creyera Al padre Vamos Podemos empatar Pero acá no hay por dónde Tuviste que ir a escarbar Tumba Al cementerio Número 1 Al paraíso El mausoleo Los cuarelos Que tiene una hermosísima Escultura De mármol Y donde espero Que mis huesos Descansen alguna vez Porque está mi papá Destacado Abogado Derecho humano Y lo destaco Pero eso no lo hace Tributario a usted Ok Ok No Yo no tengo la altura Ni la fuerza Ni el valor Ni el coraje De mi papá Porque además Aquí hay algo muy importante Que lo dice Isabel Amor Si él denunciaba Lo hubieran matado Y puede ser verdad Pero una cosa es denunciar Y otra cosa es irse Para la casa Y Juan Cristóbal Una pregunta ¿Y por qué? ¿Por qué los garabatos? ¿Por qué cuando usted Cita el emparte Le mete garabato? Porque me calenté Me le salió la cadena Me paticofríe Me fui a embolar Y yo fui a la suya ¿Puedo? Listo Y si es verdad Y si es verdad Les parte Ya dale Si yo también Estoy más guadón Que en la cresta O sea al final Yo estoy bajando Te puedo ayudar Yo te diría hacerlo Y como decía Como decía Valicio Rodelé Hay viejos culeados Que no creen en nuestro amor No importa Así que Ese es el tema de fondo El tema de fondo Para cerrar Porque yo vine a esto Nomás Ustedes después sigan Con su tráfago Y su ida y vuelta Y tirándose Es como sea Tazones marles Y están bonitos Botellas de agua Y diciendo al gobierno No al gobierno Ok Sigan en la suya Porque este es tu programa Te traje rating Déjame para cerrar Para cerrar El tema de fondo Es que esto Y yo lo digo A las escuelas de comunicación Y el periodismo El caso amor Es un caso de manual De crisis inventada Una crisis inventada Una persona que fue Desnombrada En una seremia regional Diputado Esto es una crisis inventada ¿Es de manual o no? Fidel De manual Yo creo Yo tiendo a compartir Gran parte De lo que dice Guarelo ¿Por qué es mentira? Por la PPD Por la siguiente razón Porque Acá Evidentemente Ya Y lo dice Carlos Peña Muy bien En esa columna Que citó Guarelo ¿Verdad? El problema No es jurídico La salida De Isabel Amor Se ajusta A derecho En la medida De que Incluso Ese cargo Designado Por alta dirección Pública Responde A la pérdida De confianza Y acá Lo que se le imputó Isabel Amor Ya No es Una acción De su padre Sino que Su visión Y su opinión Respecto De lo que Su padre Había o no Hecho Indolente Entonces Es distinto Porque ahí Yo comparto El principio Que plantean En parte Pero creo Que su ejemplo Fue malo O su comparación Fue mala Porque el principio De responsabilidad Acá nos dice Que la responsabilidad Es personal Yo respondo Por mis actos Guarelo Responde por su acto Al en parte Responde por sus actos Y no por los actos De otros Pero si Deja cerrar Pero si podemos Responder Por nuestras Opiniones Respecto De los actos Iván Poduje Iván Poduje Y Fidel Yo quisiera Decir dos cosas Primero decirle a Juan Cristóbal Que acá no andamos A las batallas Estamos hablando de Si a usted no le gusta Yo he visto su programa Y es bastante Velicoso Acá estamos haciendo lo mismo Pero con más gente No la misma La misma Si usted habla solo Acá se debate Pero déjeme terminar Quiero ser un programa Entretenido Bueno este programa Le va bastante bien Fíjese Y quiero decir Y quiero decir Quiero decirle además Pero Vivis Recordando muertos Para la ¿Y qué dijo Bombalé? ¿Qué dijo tu ídolo Bombalé? ¿Qué vas a recordar de Bombalé? Pero si la gente Lo puede recordar Pero a ti Dilo Dilo Mirando a los ojos Y feo Y tú eres lindo Y entretenido O sea Se hace una competencia Caripela Salimos a pedir dulce En Halloween Buenas voces Te dan más que a mí Mire Poduje Descargado caramelo Poduje Muchacho Cuéntame un poquito Poduje 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 y Fidel Poduje y Fidel A Juan Cristóbal Y después decirle Al diputado Voy a terminar contigo Diputado Esta pureza Que se ve acá No se aplica Con Miguel Crispi La pérdida de confianza De Miguel Crispi Que está imputado En un delito Bueno Pero es que usted Yo he pedido que salga Yo he pedido que salga Escúcheme El señor Lorenz ¿Sabe el problema diputado? A nosotros no lo diga Es que ustedes lo ven Así como una cosa impoluta Mira Muy riguroso Ella perdió confianza Se va para afuera Miguel Crispi No se va para afuera Juan Pablo Hermosillo En su momento Tampoco se fue para afuera Entonces esta cuestión Es bastante selectiva Convengamos eso Entonces no caigamos Acá en una cuestión Ella perdió la confianza Por las razones que sean Y hay otros Que no pierden la confianza Porque tienen más redes Nomás Se llama LegalPolitik Bueno Yo estoy tratando Hacer un punto Le quería decir A Juan Cristóbal No yo le quería decir A Juan Cristóbal Se llama LegalPolitik Que estábamos conversando Acá cuestiones relevantes Juan Cristóbal Yo sé que aquí Hablan de cosas importantes Lo que pasa Que no es mi temario Este Yo vine por un caso puntual Estamos de acuerdo Yo no voy a venir A hablar del resto De la pauta Hágalo ustedes Pásenlo bien Gonzalo Yo diría Y ahí quiero compartir Un poquito Lo que dice Gabriel Porque el tema De la alta dirección pública Juan Cristóbal Juan Cristóbal Perdón ¿Qué pasa Antonio Carlos? El tema De la alta dirección pública Es un proceso Es un proceso Que dura mucho tiempo Entonces aquí hay un problema De origen también Del gobierno Si sabían que esta persona Venía con estos problemas De origen Tuvo que Pero escúchame Tuvieron la oportunidad De no haberla nombrado Para no provocar esto ¿Sabes por qué? Está bien Porque el tema Pero te escuchamos Con mucha atención El tema de la falta de confianza Hay de parte de nuestro gobierno Soy parte del gobierno Pero en el tema de la confianza Pucha Lucho Hermosilla ¿De quién era abogado? De Crispi Disculpame Y ahí no hubo falta de confianza El más sinvergüenza De todos Como de todo Chile Y esos chat Y esos chat de Hermosilla Con Crispi No han salido solo Porque están protegidos Por el seguido de la profesional Dan, andan, andan A ver, muchachos Yo que sí soy lindo Y entretenido Que parece ser la condición Para opinar ahora Yo quiero decir Que hay algo Que están soslayando En esta mismísima conversación Que creo que cierra el debate Acá el camarada dijo Que esta mujer Que fue expulsada Si bien habla mucho Con su padre Tiene relación con su padre Pero que le crea a su padre Cuando dice que su padre No torturó Es decir, ella no está avalando La tortura que su padre Podría haber producido Es decir, no tiene por qué pagar Por el pecado original No, si dice Si dice Si dice Bueno, de todo modo Espera, espera Es una postura Es una postura Déjenme cerrar Es una postura Es una postura Absolutamente Que Ah, pero este A ver, no me conoces Listo Listo Se acabó la seriedad Del programa Muchas gracias Que les vaya bien Yo quiero decir Es una postura Muy Que te vayan Muy precolombina Vaya con los libertarios Es una postura Muy precolombina Creer Que alguien debe pagar Por los pecados De su padre O de su abuelo Acá Desde que conocimos La religión Muchachos O sea que El pecado original Se va con el bautismo Para, para, para Para, para Para, para Se fue Muchachos No hace bien ir al bar No le gustó Danan por ser libertario Mal impresión Lo cortó el rostro Y Capaz que tiene que ir al baño Bueno, hay difícil Discutir con alguien Que trae datos Y argumentos A ver Sigamos El único dato bueno Que has dado Que tu país Tiene 50% de pobreza Y nos viene a dar lecciones A nosotros a Chile O sea que bajó Porque estaba en 57% Y que cayó 3,2% La economía El primer semestre No nos venga a dar lecciones No nos venga a dar lecciones A nuestro país Por favor La economía cayó Están cometiendo Todos los errores Que a nosotros nos llevaron A ellos Quieren que hablemos Misáis Quieren que hablemos No, pero No te hagas el sobrador Hablemos con datos Porque yo por más que sea joven A mí no, yo no le tengo miedo De discutir Y vengo con datos ¿Quieren hablar de números? ¿Quieren hablar de cifras? Las traigo No tengo ningún problema Las tengo acá ¿Quieren que discutamos Sobre el situación de la Argentina? ¿Quieren poner el archivo De las otras veces Que tuve acá en este programa Anticipando lo que les iba a pasar Por votar a la izquierda? No tengo ningún problema Hablemos con datos Hablemos con números Hablemos con cifras Yo estoy, eh En el tema de seguridad En la Argentina Con la ministra Patricia Bullrich Bajó un 70% De tasas de homicidios En un largo estado A ver Quieren ir a la elecciones De izquierda a derecha Los temas de seguridad Estimado Manuel No son de derecha ni izquierda Hay que combatirla Del lado que tú Curiosamente La izquierda Siempre que gobierna la izquierda La seguridad Va en aumento De cuando cambia la gestión A una más derechista Pero Raúl Fidel Él por ser extranjero No lo podemos escuchar Digamos Nosotros no podríamos hablar De Argentina Pero que no venga a dar lecciones Si la derecha Y la izquierda En Argentina Políticamente Son un fracaso Pero claro Bueno está bien No les gusta la libertad de expresión Yo lo entiendo Siempre han tenido Un problema con la libertad de expresión La economía argentina La economía argentina Hoy está en superávit fiscal Cayó El primer semestre De este año 3,2% Hace dos Datos publicados Datos de que Si la universidad La universidad católica Y el INDEC Están diciendo Que hemos derrotado La inflación Tenemos superávit fiscal Por el amor de Dios Nunca en Chile tengamos Un presidente loco de patio Sea de izquierda o de derecha Como lo es Milen Que lo llegue a superávit fiscal Y bueno sigan votando Para, para, para Sigan votando El 80% Emanuel te quiero preguntar Emanuel te quiero preguntar Es un Es un loco de patio Javier Milen Peor que Trump Es terrible Javier Milen Un loco de patio Peor que Trump Me agrada Trump también Si, sin lugar a duda Sin lugar a duda ¿Dónde está el presidente De Estados Unidos? Buenísimo A ver muchachos Me ayuden arriba por favor Con la pauta A ver Esto está Se puso Se puso Perdón, te respondo Pero no te respondí Tiré una chicana Pero no te respondí Decir que Javier Milen Es un loco de patio Es lo que se llama Falacia ad hominem Digamos Vamos Por eso yo dije Reydero Vamos a discutir Con datos Vamos a discutir Con cifras Vamos a discutir Con argumentos Decirle si le quieren Como viene del futuro Ya le escribiste la otra canción ¿Qué va a cantar Milen? ¿O todavía no pasa eso? Como viene del futuro ¿Qué? Ya le escribiste la canción ¿Qué va a cantar Milen? El libro El show Le voy a dar la palabra A Lemparte Para ir cerrando este No queremos discutir Perdón Gonzalo No queremos discutir con datos Hablamos de que es un loco Que canta canciones ¿Está bien? A ver A Lemparte Me llevo los datos a mi casa A Lemparte A ver A Lemparte Voy a cerrar con Lemparte Y después vamos a menciones Y nos metemos con Venezuela Con Hermosilla a la vuelta Hermosilla Para aflojar un poquito Hablar de ucraniana La Roquita y eso A Lemparte Mire yo solamente quisiera decir Que lo que hemos visto esta noche Debe ser un acto Muy patético en televisión Yo creo que uno en televisión Tiene que tener respeto Fundamentalmente por la gente Que está sentada El matonaje Venir a pararse acá Leer algo que no se entendió mucho Yo lo noté confuso Contradictorio Yo creo que no es bueno Pasar por otros lugares Antes de venir A Sin Filtro Yo trato de no hacerlo Al menos Mire señor Guarello Yo le voy a decir una cosa Yo le voy a No es que hay que tratar De que No pasar por otros lugares Antes de venir a Sin Filtro Creo que soy lo suficientemente claro A mi me dijo 17 veces 18 18 Me vas a escuchar tú Porque yo te he escuchado Atentamente Carolina Santi Pero pretende decirte Que llegó en mal estado Yo estaba en mal estado Yo estaba al lado del 17 Guatones culeados Esa fue la palabra que ocupó 17 veces No yo no comparto Ok Esta es la misma gente Este es el señor Que vino a defender a su sobrina La misma Que hace políticas públicas Bueno me puede dejar Es que no tiene sentido Estoy tratando de cerrar el punto Estoy tratando de cerrarlo Es que yo entiendo Que tú tienes un problema Pero Es que no me dejó hablar Lo único que hizo fue leer Algo Y no pudimos hablar Esta es la misma gente Que te guatonea Y habla de tu cuerpo De la cuerpa Los amigues Que después dicen Que uno no debe hablar De la cuerpa del otro Sabe que señor Guarello Yo no me voy a victimizar Y si usted Me dijo 17 veces Guatón culeado Lo que usted debería haber hecho Si es hombre Y yo esperaba eso al menos Es dar una disculpa Si usted mismo reconoció Que se equivocó Todos nos podemos equivocar Pero yo habría esperado Una disculpa Porque no es la manera Y menos Le voy a aguantar una Y esta Se la dije Para que tú no digas Nácaro y Nacanti En mi familia No hay ladrones Y tampoco hay asaltantes En mi familia Hubo 5 5 De mi familia Que lucharon en el ejército Libertador Puedes buscarlo En cualquier libro Tres de ellos murieron Tres de ellos murieron En Chacabuco En Maipú Y además En la batalla de Rancagua Y en todas las batallas Que hubo hacia el sur Por el lado de mi madre Mi tatarabuelo Era un hombre Que venía de Polonia De Lituania Para ser más específico Se llamaba Ignacio Domeico Vino a enseñar Minerología de Chile Y fue el segundo rector De la Universidad de Chile Durante tres periodos Elegido por todo Por todo el mundo En mi familia No hay ladrones No hay tampoco Gente que se haya dedicado A la política No hay gente Solamente usted encontrará Profesionales Y eso es lo que a mí Me molesta de Guadalupe No hay tanta